Las vueltas de la vida presenta Se dieron puñete un día por el amor de un caballero Y miren como terminó todo La historia de Margaret Fitt versus Juliana Gómez inició así Discutieron, pelearon y hasta se insultaron por un apuesto galán Y aquí estoy todavía, han pasado muchos meses Aquí estoy todavía, obviamente, rendir mi versión es una ayuda La bella colombiana ganó al principio, se quedó con él Después se casó y todo era color de rosas Nuestra parce estuvo en nuestro estudio Anunciando que su novio le habría pedido matrimonio Mi hija es alguien muy especial para mí Yo, se llama, realmente Me siento muy afortunada Sin embargo, a Margaret un Romeo le llegó Él fue Pedro B, quien la protegía Y decidió cuidarla De cualquier persona en aquel tiempo Estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrías que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Todos nos imaginamos que a Juliana le iba muy bien Se desapareció de la TV No se escuchaba nada sobre ella Y realmente, el hombre que un día la enamoró Aparentemente, después, la hizo llorar Pues desgraciadamente, un día que salió en ensayos Mi pareja se puso como loco Y me llevó en su carro por tres horas Ah, insultándome Maltratándome Margaret tampoco pasaba por un buen momento Se separó del hombre que gritaba Siempre por ella Y hasta embarazada la dejó Aparentemente El antes mencionado se trepó a su yate Y se fue mar adentro Hasta el día de hoy no se sabe Si él es el supuesto padre No tengo derecho de padre sobre esa criatura Y insisto, me da mucha lástima Que hasta el día de hoy Sigo sin recibir la llamada de parte de ella Tengo pasado llamando por la tarde, la noche Para conversar con ella Pero me tiene bloqueado Mensajes, textos, whatsapp He ubicado con la familia Pero nadie me da razón Hoy, las protagonistas de esta puñetiza Pasan duros momentos Una, alejada del hombre Por la cual, se dio quiño Con la señorita Fit Y la otra Buscando trabajo Por las necesidades De la maternidad Me encantó la novela Ese estilo periodístico de sexto De sexta, como le dicen Para molestar a nuestro compañero Pero dimos de susto, ¿no? ¿Sabes qué? Llorar y llorar Esa serenata que le dio el abogado La hizo llorar y llorar Y la otra que pensó que ganó Pues también lloró y lloró ¿Sí o no? La nota se ve así un poco jocosa Incluso nos causa un poco de gracia Pero, a decir verdad Ambas mujeres guapísimas Cuerpasos las dos Pero ambas llevaron partes malas Bueno, la única que podemos decir Que sacó algo bueno De todo este enrollo Ha sido Margaret con su bebé De lo cual jamás se va a arrepentir Y nada por decirlo Pero estoy segura Que haber pasado todo este tipo de cosas Ese camino turbulento Con el abogado Seguramente no le había resultado tan bueno Y por el lado de la casada De la casada En su momento feliz Porque se estaba casando Se consideraba afortunada Por el momento que estaba viviendo Y bueno, resultó golpeada De pronto humillada Por su pareja Escondida La pude ver justamente hace unos días en la noche Está súper delgada Ya escuchamos que tiene Está enferma también Anemia Tiene anemia Entonces sí se llevan este tipo de cosas Pero bueno La gringa recuerda Cuando se estaba Se separando de paparazzi Se hizo un palo El sufrimiento muchas veces Hace que nos enfermemos A mí el sufrimiento amoroso Me adelgaza Y me deja de 99 libras A todo el mundo Pero como que ¿Quién no me hace sufrir Hace 7 años? ¡Qué maldito! ¡Qué bonito! Bueno, sí Sabes que realmente Realmente es una pena Saber que estos personajes Estos caballeros En algún momento Se tuvieron que disfrazar de oveja Cuando realmente eran unos lobos Y feroces Porque recordemos en el video Recordemos en el video O sea, ¿cómo le llevaba serenatas? Regalos Hablamos Esmeralda Del abogado Pedro Del abogado Y la otra persona También se pintaba Como el hombre ideal Como el hombre ideal Como una persona Que le propone matrimonio Y que la lleva de paseo Y la veíamos en la nota Y realmente es lamentable Es triste Poder ver en este momento A la modelo Que estaba feliz Sonriente Pensaron que eran los hombres de la vida Y se equivocaron A cuenta No nos ha pasado eso Exactamente A pesar de que Aparentaban ser los mejores Bueno Claro Me voy por el lado De un pequeño granito De buena gente Con el abogado ¿Con cuál? Con Pedro Porque él reacciona Quizás a estas A este un poco alejamiento Cuando Margaret decide irse de viaje Entonces ahí viene Ah, te acuerdas La duda Ahí viene la duda Cuando conoce a otra persona Quizás Si hubieran terminado Y ella se quedaba acá Y él retomaba la relación Como suele pasar siempre Porque uno siempre dice Terminé Nunca más lo vuelvo a ver Mentira Después de un par de semanas Regresan En todo caso Claro El otro no tiene No tiene nombre Ni justificación De haberlo hecho Justamente ambas Empiezan en la misma línea Y terminan en la misma línea Sí, Juliana terminó Mucho peor De lo que terminó Margaret Se estaban peleando El mismo hombre Y a la larga La que sale como triunfadora Que Juliana Que me parece un ser humano Maravilloso por dentro Una chica De muy sensible Y de muy buenos sentimientos Salió más perjudicada En lo amoroso Por decirlo de alguna forma Que Margaret Pero bueno ¿Con qué nos vamos? Vamos a cerrar Vamos a cerrar este capítulo pues Bien puesto el título Las vueltas que dan la vida